¿Sabéis por qué hay más chicos monologuistas que chicas? Porque si os habéis dado cuenta, hay muchísimos más hombres que mujeres. ¿Sabéis por qué? Porque un tío se sube aquí y él ya desde aquí calcula el índice de tía buena por metro cuadrado. Y a partir de allá solo dice chorradas, una detrás de otra, hay otra, hay otra, hay otra. Sin embargo, las tías somos diferentes. Yo me subo aquí y os juro que me siento como en una oficina de Seur, solo veo paquetes. Sí, la verdad que tengo un poco la mente de un hombre porque me he criado entre hombres también. Mi madre, que siempre fue un poco buscona, no sé a quién le ha salido yo. Después del parto, yo con el médico que total, ya se lo había visto todo. Dejando a mi padre con el marrón. Bueno, con el marrón y conmigo, el marrón es que es mi hermano que se ducha muy poco. Fíjate si se le ha muerto el tío que de pequeño los niños le ponían en la espalda. ¡Viva, lávala, guarro! El marrón y mi padre son, pues como todos los hombres, capaces de calcular el IRPF, cambiar las ruedas del coche, incluso hacer como que te escucha. Pero son total y absolutamente incapaces de calentar un vaso de leche sin ensuciar tres tazas. Sí, la del váter también. Dos ateres y la Thermomix, en la que me ha costado mucho hacerle entender a mi hermano que si metes por un lado la María y por otro lado el papel, ¡no te sale el porro liado! Yo soy muy contenta de haberme criado con mi padre solamente porque, como decía Raúl, ¿qué te enseña una madre de tonterías? Abrígate, come. Un padre te enseña cosas de vital importancia para la vida, como... Mira, maricarme, tú ves la pelusa en el suelo, hija. Pues si soplas con fuerza, se esparce y ya no hay que barrer. A mí mi padre me ha enseñado a tirarme peo sin que se me note. Con cuatro años, juro que esto es verdad, me coge a mi hijo. Mira, hija, si tú levantas la pierna, levantas el hombro, sueltas cargamento y avanzas para dejarlo atrás que se lo coma a otro, hija. Y eso son cosas que te sirven de por vida. Una cosa que tienen los padres es que para un padre su niña no tiene C-O-N-O. No, no, solo tienen las otras. Su niña tiene cosas con nombres tan absurdos como... Pepitilla, Chololi o la peor... Ahí abajo. Coño, que yo creo que las chicas nos depilamos porque cuando a una parte de tu cuerpo toda la vida la han llamado... Ahí abajo. Da la sensación de matorral, de sinóspito y tú lo puedas para tenerlo controlado. Menos cuando cierras por reforma. Que ahí tú lo dejas en barbechico, suelto, a su aire. Sí. Bueno, ahora estaréis pensando, ¿qué inculta esta chica? Solo habla de cosas vulgares, de pedos. Oye, no, ¿eh? Que yo voy a hablaros ahora de libros. Voy a darle un giro a esto cultural. Yo, que soy una egoísta de mierda, solo leo autoayuda. Ayuda, cooperación con otro para conseguir un fin. Autoayuda, cooperación con uno mismo. Masturbarse. Atención, porque hoy, Soria, os he traído una joyita de la autoayuda. El secreto. Ay, no, perdón. El secreto. Veinte millones de copias vendidas. Secreto, lo que se dice, secreto. Más bien debería titularse, tú eres el único que lo sabe. Fricado. Sí. Este es un libro que leemos sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Porque no podemos soportar que haya un chisme y no saberlo. Para contárselo a las amigas. Un tío, sin embargo, lo lee y pone. El secreto. ¿Se es secreto? ¿Para qué lo voy a leer? Son así ellos. Chicos, no vayáis a pensar que yo os tengo manía o algo así. Que a mí los tíos me encantan. Y me encanta ver cómo os comportáis. Cuando dos hombres se cruzan por la calle. Ese momento de encuentro de dos amigos. ¡Ey, gilipollas! ¿Qué pasa contigo? ¡Pero de mierda! ¡Anda! Que te gasto menos el teléfono que el cotone. Eso es que se lleva... Genial. Si un tío te dice cosas como... ¡Me pones tomurraco, guarra! Eso es que la relación... Porque eso lo han dicho... Sin embargo, si un tío ensalta mucho a tu persona, peligro. Si te dice cosas como... ¡Oh, tía! Eres de puta madre. Estás buenísima. Y tienes el plus en casa. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Así que te dejo. Es que no quiero hacerte daño. ¡Hazme daño, hijo de puta! ¡Hazme daño!